Se conocieron en una huelga Ellos se miraron Nadie se dio cuenta Los dos escaparon Donde nadie viera Cuatro días quedaron Y a escondidas roneadas Fue por un chivato Que fue a buscar Y al final se supo Toda la verdad Fue cuando los suyos Tuvieron que hablar Y él quiso pedirla Y no se la quisieron dar Esta es la historia Al amor de una princesa Acabó Es amor gitano Ella se enamoró Una noche de pasión Escaparon con todo Es amor gitano Él se la llevó Es amor gitano La gata Es amor gitano Es amor gitano La camarona Es amor Es amor gitano La gata La gata ¡Gracias!